El filial del Albacete Balompié echa a andar. El conjunto que dirige Ricardo Fajardo comenzó el pasado lunes su pretemporada. El año pasado se terminó cumpliendo el objetivo y esta temporada quieren comenzar con más fuerza. Es un poco adaptación a la nueva metodología que estamos implementando. Al final, la primera semana es acumulación de trabajo, poco trabajo táctico, más carga física. Estamos conociendo a los jugadores, porque hemos firmado jugadores nuevos, para conocer la sinergia entre ellos. Algunos jugadores del Atlético Albacete están haciendo la pretemporada con el Alba. Ricard reconoce que están para ayudar en todo lo que se pueda al primer equipo. Mario Ramos, que yo creo que es el tercer portero del Albacete y del primer equipo. Y cuando no vaya convocado con el primer equipo vendrá con nosotros. Y luego Marco Moreno, que es una de las grandes noticias y es lo que le da sentido a nuestro trabajo como entrenador del filial. Es un jugador que está gustando al entrador del primer equipo y eso nos da mucha satisfacción. Sería importante, en un futuro no muy lejano, poder conseguir el ascenso a segunda ref. Pero dice Ricard que hay que ir siempre paso a paso y con paciencia. No nos marcamos ese objetivo porque sería aventurarnos, ¿no? A decir eso. Pero bueno, sí queremos mejorar los registros del año pasado. Creo que somos humildes porque sabemos la dificultad que tiene esta tercera división, con jugadores muy experimentados, con grandes equipos, con jugadores con talento. Pero luego por otra parte tenemos ambición, queremos hacer las cosas mejor si cabe que el año pasado. Una tercera ref cada vez más competitiva y con más nivel en la que el Atlético Albacete buscará estar lo más arriba posible.